¿Cómo puedo hacer una pizza a la parilla? Hoy me toca explicarles cómo hacer una pizza a la parilla. Empezamos. Como siempre, carbón chaqueño, carbón más campo. Prendimos el fuego, vamos a empezar con nuestra masa de pizza. Para eso necesitamos dos cucharitas de levadura seca, un poquito de azúcar, 500 ml de agua tibia y dejamos activar la levadura por un rato. Agregamos sal, un chorrito de aceite de oliva y para nuestra mezcla base, unos 600 gramos de harina especial pre-pizza de Hildebrandt. Amasamos bien nuestra masa hasta que no se quede pegada por los dedos. Si falta, agregamos un poquito de harina. No tengan miedo de amasar con fuerza. Así liberamos el gluten en la harina y activamos una mejor fermentación. Esto está. Vamos a reservar ahora para que pueda fermentar. Por lo menos 45 minutos a una hora. A temperatura ambiente máximo 26 a 30 grados. Mientras nuestra masa se activa fermentando, nosotros vamos a empezar a pre-cocinar la carne para la pizza. Vamos a hacer esta colita cuadril premium de short y beef a la parilla. para después terminar la cocción para hacer con verduras nuestra pizza de carne. A fuego lento vamos a dejar pre-cocinando acá un rato. Y ya que tenemos que esperar un buen rato, vamos a hacer nuestra picada de entrada morcillas de embutidos shorty. Acá está nuestra morcillas. Vamos a hacer una picadita mientras esperamos nuestra masa de pizza. Acompañamos con la famosa galleta blanda a disfrutar. Mientras tanto vamos a ir preparando nuestras verduras para hacer nuestra mezcla de carne para pizza. Es momento de rallar nuestro queso. Como somos chaqueños, sí o sí vamos a usar queso mozzarella de trébol. Sacamos nuestra colita cuadril de la parilla a punto para terminar cocción en la sartén con las verduras para agregar a la pizza después. Filetes finos y otra vez en cubitos o en tiritas finitas. Bueno, esto ahora va a nuestra sartén. Agregamos las verduras. Vamos a agregar alguito de salsa de soja. Agregamos puré de tomate y dejamos cocinar para que se ablanden las verduras. Nuestra masa ya alcanzó el tamaño doble de lo que iniciamos, entonces está como para trabajar la masa. Vamos a preparar masas de aproximadamente 120-150 gramos cada uno. Dejamos descansar un ratito más. Vamos a precalentar nuestra piedra para pizzas. Limpiamos un poquito, precalentamos y mientras tanto vamos a estirar nuestra masa de pizza. Vamos a dejar precocinar un poquito la masa, le damos vuelta y vamos a agregarle nuestra salsa de pizza y nuestros ingredientes. Mientras tanto vamos a estirar ya nuestra segunda masa. Bueno, vamos a darle la vuelta a esto, agregamos nuestra salsa para pizza. Como vamos a sacar nuestra primera pizza hoy, pizza de carne a mi estilo, vamos a darle abundante salsa a esto y solamente queso. Si tenemos como tapar la parilla o la pizza, mejor, porque así hay una recirculación de aire y se derrite más rápido el queso. Es hora de sacar nuestra pizza, miren la pinta que tiene. Está nuestra pizza de carne, vamos a ver qué tal, tiene buena pinta, buen provecho. Nuestra segunda pizza vamos a sacar con cebolla y panceta, empezamos con salsa de tomate, agregamos queso y vamos a agregar cebolla picada y panceta picada. Nuestra pizza a la parilla en nuestras parillas tigre. Acá les dejo otra opción de pizza. Los sabores de pizza pueden ir por gusto, no hay que fijarse en un gusto no más, así que esto es una pizza con cebolla y panceta que a mí me gusta. A ustedes les dejo su creatividad que trabaja. Vamos a probar esta masa, ahora directo en la parilla, a ver cómo sale. Está nuestra pizza de la parilla abierta, vamos a ver cómo sale. Está crocante, está bien la masa, vamos a probar, genial. Bueno, esta noche fue una noche de opciones rápidas, fáciles, pizza siempre se puede con los amigos, siempre da gusto, así que aprovechen, prueben y hagan esto en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!